33 menores de edad que habían desaparecido o huido de sus hogares fueron rescatados durante la operación Lost Angels o Ángeles Perdidos. Un operativo que se hizo en conjunto con las agencias policiales aquí en Los Ángeles para tratar de rescatar al mayor número de personas que fueron identificadas a alto riesgo o que estaban siendo sexualmente explotadas en las calles de Los Ángeles. El rescate realizado por el FBI Alguaciles y Policía de Los Ángeles junto a múltiples otras agencias tomó varios días. Entre los 33 se confirmó que ocho niños estaban siendo explotados sexualmente. La mayoría de ellos que estaban siendo explotados sexualmente variaban de edad entre los 13 a los 17 años. A diferencia de otros operativos de trata de personas y explotación sexual de niños, cuyo objetivo es atrapar y procesar a traficantes a nivel nacional, esta iniciativa fue parte de un esfuerzo colaborativo para ayudar a identificar, localizar y recuperar a menores desaparecidos en el área de Los Ángeles. Se trata de rescatarlo de las calles para que no sean exportados, para regresarlo a sus familias y tratar de identificar los mejores métodos de que ellos ya no vuelvan a caer a este rumbo otra vez. Según el agente especial Luna del FBI, las víctimas reciben información y asistencia de organizaciones sociales si es que huyeron de hogares con familiares abusivos. Según el FBI, ha habido un aumento significativo en delitos relacionados con la trata de personas. Desde noviembre del año pasado, el FBI tiene más de 1.800 investigaciones pendientes en este ámbito, incluyendo casos de menores explotados a través del tráfico sexual comercial. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.